Consejos del Profesional es presentado por Cuadra de Wits Casa de Bolsa, donde el futuro lo decides tú. Bienvenido aquí a Consejos del Profesional. Estamos aquí nuevamente donde vamos a ayudarlo en un tip muy particular. Cuando hablamos de juego corto, juego corto hay una variación muy grande de tiro. Yo en esta oportunidad le voy a dar un tip en particular de 30 a 40 yardas, que no es full swing, es un tiro muy delicado, en donde nosotros queremos que la pelota caiga en el green muy suave y pueda parar rápidamente. Como primer punto importante, en este tip de 30 a 40 yardas, queremos asegurarnos que la parte de abajo del cuerpo esté muy firme, muy quieta. La postura es muy crucial que esté bastante atlética aquí abajo, para uno asegurarse que el movimiento siempre sea sobre su eje, muy quietecito. Queremos estar muy quietos en esta parte. El lower body, muy firme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!